Tango 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 Siento que llega en puta tierra para besarme Cuando tú canto la razón de un bandoleón Carrante al sur, pasezco al mar con tu bandera Ya no el perdo me exploparisco el puente al Sina Fuiste compadre del gabrón y de la vida Y hasta comadre del bacán y la femeca Por vos su gente a calarrio y misiadura Se te acalmójas al nacer con tu destino Mis alejadas, crocetas y cuchillos Me arreó en los conventillos, me arreó en mi corazón Algo que rindo, algo argentino Siento que tiemblan las baldosas de Guaidolgo Y oigo el ressonio de mi pasado Tanto que rindo Algo argentino Siento que llega en puta tierra para besarme Cuando tú canto la razón de un bandoleón Algo agacharle Algo agacharle Gracias.